Están peleando por un sitio No, jodas, hombre, no Mire, por favor, yo salgo Prosiga, por favor, joven Jóvenes, jovencitos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si se pueden dar cuenta, pero estoy en mi auto antiguo Así es, el viejo Toyota Y es por una simple razón Para empezar, acabo de volver de una universidad A hacer unas entrevistas increíbles Muchos de ustedes estaban ahí, me pidieron fotos Y estuve increíble, pasamos un buen rato De pronto seguido de eso Me fui a un local de un viejo amigo Este viejo amigo se llama Nicolás Es un chico con el que hacía skate hace muchos años Y ahora ha abierto un carwash Un lavacarro, como se le diría en español, ¿no? Y lo que he hecho es solicitarlo Y le dejé mi auto para que le haga un tratamiento de pintura No sé exactamente en este momento Los detalles de lo que significa un tratamiento de pintura De hecho, Nicolás más tarde Cuando recoja el carro nos va a explicar un poco sobre lo que es Pero ok, dejemos ese tema de lado Y expliquemos por qué estoy en nuevo en este auto Bueno, también por el hecho de que le he dejado mi auto Y no tengo auto Entonces he tenido que recoger este para poder manejar hoy día al menos Es hora de que lo venda Ya se tiene que ir este pequeño amigo Viejo amigo Así que sí, sinceramente Pónganme en los comentarios Cuánto me ofrecen por el mismo Y pues pueden comprarlo si quieren Pero ya mucho hablar de carro Si en verdad que no es mi tema favorito de hablar en general Quiero contarles algo En este momento son como las que una de la tarde Estuve viendo en Instagram varios restaurantes veganos Porque como siempre me gusta probar cosas nuevas en Lima Probar comida vegana, postres, hormuelos, lo que sea De vegetarianos, veganos o de otro tipo de alimentación Pues está interesante Encontré este lugar que se llama Armónica Café Está en Miraflores Tienen unos platos que se ven Así que en este momento estoy yendo para allá Y ya voy a ir en este momento Y ok, ya llegamos al lugar En este momento vamos a entrar Y luego voy a mostrar lo que me voy a pedir Quiero contarles mi decepción de hoy día Yo sinceramente creí que me iban a traer otra cosa Yo estaba esperando algo así Algo que se derrame todo Y me traen esto de acá Realmente esta mierda Expectativa, realidad Expectativa, una mierda Realidad, más mierda O sea, literalmente, puta vida Si es que alguien de Armónica Café está viendo este video Pues le digo que realmente son unos mentirosos Y les mienten a la gente que viene a su restaurante Porque que mierda realmente Venir por algo y que te den otra cosa No sé si pueden ver Pero acá tiene hasta como Tiene como almendras arriba Tiene una fruta negra Blueberry, me imagino que es Este no tiene ni mierda Literalmente tiene una cáscara de almendra Que ni siquiera es una almendra Es más, una cáscara de verdad Realmente que decepción Armónica Café Sinceramente no lo recomiendo para nada Sabe la mierda Y aunque ya mucho de hablar mal sobre este café Realmente estuvo bien malo lo que comí ahí Pero ok, no importa Así pasa a veces A veces pides malo o lo que sea Pero ok, la verdad que a mí no me gustó para nada En verdad no quiero como decir Que en verdad no vayan Como no quiero fomentar de que Oigan, es malo, no vayan Simplemente yo no lo recomiendo Y ya, esa es como de mi perspectiva Para ustedes Pero en este momento Quiero contarles de que Acaba de venir alguien muy especial Acá a mi casa Alguien que muchos de ustedes conocen Y lo quieren bastante Estoy acá con Aron Y ilustraron Aron es la única persona Que me toma fotos en el momento Es como lo más pro que hay Creo yo O no De hecho que sí, bro Que moe esto Y justo ahora conversando con él Hemos decidido que Pues vamos a hacer algo para todos ustedes Muchos de ustedes me dicen De que por qué no Pues sorteo como fotos con Aron Porque Aron toma fotos muy cool Así que conversando con Aron Hemos decidido que vamos a hacer un concurso De que él Nos va a tomar fotos a mí No, perdón A uno de ustedes y a mí Tomadas por él Profesionalmente, claramente Muy buenas Y ya Ese es el concurso Si es que ustedes quieren Pues vamos a sortear una sesión fotográfica Conmigo de una hora Con almuerzo incluido Ey Y nada En este momento les voy a contar Cómo es que se va a hacer este concurso Pues simplemente es una acción y ya Ilustraron tiene un Instagram Que es este de acá Ilustraron Y el punto para que este concurso funcione Es de que Ilustraron llegue a 10.000 seguidores en Instagram 10.000 Ya tiene 5.000 seguidores casi Falta que 5.000 personas la sigan No es mucho en verdad Yo creo que podemos hacerlo súper sencillo Como en 24 horas Claro Yo creo que sí totalmente El punto es de que Apenas él llegue a 10.000 seguidores Entre todos los nuevos seguidores Entre los 5.000 nuevos No Mejor entre todos Entre todos Mejor entre los 10.000 seguidores Vamos a hacer como el Pues una Una selección Random Lo que sea Y la persona que salga Va a ser pues la ganadora de esto Te le voy a mandar un mensaje Y si es que esta persona no quiere la selección fotográfica Porque bueno De hecho hay como varios seguidores tuyos Que ya los tienes Y no Y pues de repente no quieren Pero Hasta que le mandemos un mensaje a uno Y este si la quiera Así que nada más es eso Así que en este momento Por favor vayan en el Instagram Ilustraron Que es este de acá Vayan por favor ya De todas maneras les dejo el link Del Instagram Ilustraron Como primer link De la caja de descripción Para que vayan y le den un click Y entren en el toque Así super rápido No siquiera tienen que buscar nada Lo sigan Y apenas llegan 10.000 seguidores Que ojalá sean 24 horas Por favor Confíen en ustedes Por favor Desde el concurso Para pasar una tarde con nosotros En verdad Vamos a tomar fotos Almorzar Y lo que sea ¿Algo que tienes que decir? Que van a recibir una foto así Ah, no puedo quitar Unas fotos Y ya no Ya Ok Ya mucho la solaron En este momento me he cambiado Y Me voy a ir a visitar un amigo A un gran amigo Este amigo es un amigo de la infancia Que ha abierto un negocio De coco Su puta construcción De mierda Ok Me calmo Muéranse En fin Voy a visitarlo Y voy a contarles un poco más Sobre él Él es un gran amigo de la infancia Nosotros tenemos amistad Como 7 años Es un montón Ha abierto un negocio Y Él Pues como ya les dije Creo en el vlog Como por el comienzo Deje mi carro en su car wash Ha abierto un car wash Y ahora Vamos a ir a ver Que es lo que le ha hecho al carro Como quedó Y lo que sea Y todas esas cosas Que en verdad Yo como no amante de los carros No sé Pero muchos de ustedes Que si les gustan los carros Pues de repente Se van a interesar bastante Y lo que Él es Requena ¿Cómo estás hermano? Requena es el que les estaba contando Que ha abierto su car wash De Wash Brothers Haciendo hermano Cuéntame Que es lo que ha pasado Que es lo que ha acontecido Bueno nada Primero Felicitarte Por fin te volviste hombre ¿Qué? Un carro de los 90 Uno ya mucho más moderno Bien Una mejor máquina Nada bueno Tu carro estaba contaminado Tenía micro rayones ¿Pero qué significa eso? Para la gente que no sabe Los autos se contaminan De forma natural Ya sea por las construcciones Por las heces de los pájaros Y mil y un cosas Que hacen que tu pintura Se vuelva áspera Los micro rayones Son normal De la laca Y bueno Pasan cuando lavas tu carro O sea A todos les pasa Sí Depende del cuidado Si lavas tu carro En la calle Con balde Y un trapo franela Te va a ir rayando La pintura constantemente ¿Con qué tengo que limpiarlo? Bueno nosotros usamos El paño de antes Para el secado Y aparte un paño De microfibra Todos nuestros trapos Son de microfibra O sea Recomiendas que la gente Se compre El mismo Exactamente Si quieren hacerlo Recomiendo esos trapos Porque van a ser los que No van a malograr su pintura Ok Bueno le hemos hecho El descontaminado Le hemos hecho El tratamiento de pintura De cuatro pasos Con los productos Madder ¿Qué significa eso? ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha acontecido Con la pintura? O que se yo Bueno tu pintura Tenía un montón De micro rayones Bueno algunos también De mayor densidad Lo que hemos hecho Le hemos pasado Cuatro tipos De diferentes pulidores Que han ido haciendo Que tu pintura Regrese al brillo Original de fábrica Ok Y eliminar esos micro rayones Que bueno Como verás Ya no se pueden ver Ahora es un espejo esto Hola Y al finalizar el trabajo Hemos echado una cera De carnauba Es una cera natural O sea no es la cera normal Que es mala No es una cera Que dura mucho más Que la sintética Y le da un mayor brillo Si huele rico Y nada bueno Estas son cosas Que le van a ir dando El brillo a tu pintura Y esto se va a mantener así Conforme tu lo vayas cuidando Ojalá Porque esta de puta madre Realmente parece un espejo Cholo No se que has hecho Pero es lo que Salí tras ese banner De acá ahí Literalmente esto Que ha hecho Requena Acá a mi auto No es nada caro Para lo que es Esta acá en Surquillo Realmente es un lugar nuevo Requena le esta yendo bastante bien Realmente quiero felicitarlo también Porque mi hermana esta emprendiendo Como toda la gente Que tiene que hacerlo Se llama The Wash Brothers No hay mucha ciencia Son los hermanos Tienen un lavacarros Es lo que es Cholo cuéntame Que más cosas haces Aparte de Bueno aparte del tratamiento de pintura Increíble Hacemos los selladores cerámicos Hacemos pulido de faros Hacemos el lavado de salón Además tenemos servicios tan simples Como el lavado express Que está desde 15 soles para auto O sea nada Por dentro y por fuera ¿15 lucas por dentro y por fuera? Entre por fuera Ala mía Usamos productos De la línea Maers Es una marca americana Todos son a base de agua Todos están diseñados Para tu auto Y para cuidar Bravas Literalmente Lavar tu carro En esos lugares De los centros comerciales Y te sale un ojo de la cara Comparado con lo que está haciendo Requena Ahorita Y nada O sea muchos de ustedes Sé que también no tienen un auto Pero muchos de ustedes Que si tienen autos Me han estado puteando En el video de ayer De que no sé nada Así que ustedes que saben mucho Vengan acá Y pues hagan lo que quieran hacer Con su puto carro Porque el mío Yo hago lo que quiera Y es la mierda Ok Wow Realmente te ha quedado un espejo Requena Realmente te amo Gracias Ya chévere Yo no te amo Dilo Yo no te amo Se están peleando por un sitio No joder No Si esto es el problema ¿Qué haces? Sigue por favor Y yo salgo Prosiga por favor Joven Joven Jovencitos A la mierda ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que está pasando? No se va a mover Y no se va a mover ¿Y por qué? ¿Quién tiene la razón acá? ¿Quién tiene la razón acá? Mira cómo se cuadra Mira Fílmalo Mira cómo está cuadrado Mira cómo está cuadrado ¿Qué tiene? No entiendo Mira cómo está cuadrado Mira la pista Ya no es fíjate Fílmalo Y mira dónde está cuadrado Mira cómo está cuadrado ¿Usted entiende? Mira cómo está cuadrado Pero no entiendo Yo vivo acá al costado Y el señor va al otro lado Y es un poncho Y deja su carro ahí ¿Quién quiere que salga para que... ¿Me entiendes? Ok Eh... Mira tiene espacio ya Se va al otro lado Es un poncho Y deja su carro ahí Bueno yo opino Que los dos O sea usted Debería salir del carro Usted Y usted debería venir Y se deberían dar Un buen beso Un beso Ya Ya Anda y le corre Que está respirando gratis Ya Señor Señor Por favor Ok Realmente estoy muy impresionado Cómo quedó el carro Ha estado increíble Pero ya mucha promoción Yo lo sé Pero Esto de ayudar a tus amigos En los proyectos que emprendan Es lo mejor que puede hacer Una persona Pues cualquiera Si un amigo tiene un proyecto Y tú tienes cómo ayudarlo Sin que te moleste Claramente Pues lo haces Y ya Esta es mi forma de apoyar a Nicolás De hecho Me acuerdo que cuando lanzamos El primer video No te piques Él también lo compartió En su Facebook Porque se lo pedí Y ya O sea De hecho Entre los amigos Nos apoyamos Y eso es lo cool De poder tener amigos En verdad Porque tienes un soporte Para lo que sea Pero en fin Este video ya está un poco largo Así quisiera decirles Que muchísimas gracias Por eso te quedaste a esta parte Este video Si es que te has quedado En esta parte de este video Si es que te gustó Este tipo de contenido Son videoblogs diarios Eso significa Videos todos los días Por favor dale click acá O no me gusta Suscríbete Dale like Porque vas a encontrar Más de este contenido acá Y sin más Quiero decirles que Muchas gracias por estar Muchas gracias por ver Y ya nos estamos viendo En un nuevo video Mañana Cuídense mucho Tengan sexo máximo En sus vidas Si es que son mayores de edad Claro Si es que son mayores de edad Sexito Ya lo saben No vengan con huevadas Vamos a hacer un nuevo video Mañana Cuídense mucho Chao 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 Chao